Estamos con Patricio Valderrama, él es vocero del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. Esta es una entidad que ante las emergencias, pues lo que hace es distribuir precisamente la ayuda. Y ayer yo estaba leyendo un tuit de Patricio Valderrama, que es experto, por supuesto, en estos temas de desastres naturales, y dice así, tengo más de una década dedicándome a esto y nunca vi tantas emergencias al mismo tiempo. ¿Podríamos ya decir cuál es la magnitud de esta emergencia nacional? Buenos días, gracias por la invitación. Y efectivamente, ayer ha sido el día más intenso y más cargado de emergencias que hemos tenido desde que comenzamos a ver los fenómenos del Niño Costero la quincena de enero. Ayer ha sido un día realmente complicado para el país. ¿Y esto a qué se debe? ¿Por qué estamos siendo víctimas ya del incremento de lluvias, del incremento del caudal de los ríos, de los huaycos, a este nivel? A ver, ¿qué está ocurriendo? Durante las semanas pasadas, la mayor cantidad de emergencias se concentraban en el norte del Perú. Así es. Esto está ligado básicamente a dos fenómenos. Uno es el calentamiento del mar, que es lo que produce el fenómeno del Niño. La parte más caliente, la célula caliente del mar, se encontraba frente a Paita, en Piura. En los días pasados, hemos comenzado a notar que esa célula caliente ha comenzado a migrar hacia el sur y actualmente se encuentra frente a Huanchaco, en Trujillo. Eso ha producido una expansión de la zona de emergencia, que ya no solamente se limita entre Tumbes y Piura, sino también ahora incluye Lambayeque y La Libertad. Además, eso es ligado a los vientos del anticiclón, que son los vientos propios del Pacífico, que están bastante debilitados, lo cual produce una lluvia inusual en Lima, en el centro del Perú. Entonces, ayer se juntaron varios de esos factores y tuvimos la cantidad de emergencias que tuvimos. Ahora, ¿por dónde están pasando los huaycos? Por ejemplo, Punta Hermosa, precisamente ese camino se llama el huayco porque por ahí pasa el huayco. Y muchas quebradas que sabemos que siempre va a pasar el huayco por ahí. ¿Por qué no aprendemos la lección? ¿Qué es lo que está sucediendo? Esa es la gran pregunta. Como hemos podido ver en los videos hace poquito, veíamos que los huaycos llevaban casas, llevaban animales, llevaban inclusive cilindros, cosas de uso diario. Hay que ponernos a pensar de dónde vienen esas, por qué están siendo arrastradas esas cosas. Y es dónde se están ubicando nuestras viviendas, dónde se están ubicando nuestros almacenes, nuestros graneros, dónde guardamos nuestros animales. Si estamos en una zona que ha sido antes el cauce de una quebrada de un río, tarde o temprano el río o la quebrada va a recuperar su cauce original. Y ahí podemos ver el grave problema, uno, de planificación urbana, dos, de quién da las licencias de construcción y de habitabilidad de esas zonas, y tres, la poca noción sobre el peligro y la prevención que tenemos como país. Digamos, todo esto que nos está ocurriendo ahora se puede prevenir, es decir, las instituciones como el CENAMI, el mismo COEN, han estado advirtiendo. Toda esta gente y las mismas autoridades han tenido tiempo de tomar medidas. Sí, en el COEN hacemos un monitoreo diario, en las 24 horas del día, inclusive cada dos horas de la evolución climática en el Perú. Entonces, por ejemplo, el crecimiento de la quebrada Huaycoloro anoche, lo dimos en una alerta la noche anterior, el día anterior, y esa alerta se emitió tanto a los sectores, transporte, viviendas, policía nacional, bomberos, como a las municipalidades locales y gobiernos regionales. Eso, efectivamente, ¿cómo funciona? Hay un teléfono rojo por el cual se comunican con todas las autoridades, ya avizorando que esto va a suceder, porque claro, hemos escuchado también alcaldes que dicen, no, la naturaleza es impredecible. No lo es, porque ustedes están dando la advertencia. No, por supuesto, y sí, o sea, ocurre, existe toda una línea de comunicación, la cual termina directamente el COEN a INDECI, a Defensa Civil, y ellos dan la alerta general a todas las autoridades, sectores y población en general, porque se publica en redes sociales. Discúlpeme que insiste, entonces, bajo esa advertencia, ¿se pudo cerrar el Parque de la Muralla y se pudo cerrar también el estacionamiento? Porque sabíamos que se iba a desbordar el río Rimac. Por supuesto que sí, la advertencia la dimos 24 horas antes. Es increíble, es increíble. Ahora, sí es cierto que semanas atrás, en algunas partes altas de Chosica, de Chaclacayo, se estuvieron colocando estas geomayas, ¿no?, para contener las piedras. E incluso tuvimos un enlace aquí que veíamos que ya habían llegado a su capacidad máxima y que en cualquier momento, con un nuevo huaico, finalmente iba a ocurrir lo que ocurrió. Entonces, también hay una situación en la que las medidas de prevención ya no son suficientes. Sobre las geomayas, las geomayas se colocaron el año pasado, ustedes se acordarán las previsiones que teníamos de un super niño que iba a venir entre 2015 y 2016. En prevención a eso se colocaron en nueve quebradas varios sistemas de geomayas. Esas geomayas han sido las que, de hecho, han aguantado todo el material sólido de los huaicos que han afectado a Chosica hasta el día de ayer y van a seguirlo haciendo. ¿Qué pasa? No es una malla, es un sistema de mallas. Entonces, esas están funcionando perfectamente en la actualidad para que solamente los huaicos que están afectando Chosica y Chaclacayo sea barro y lodo. Claro. Lodo, agua y sin material grueso. Es por eso que... O sea, si no estuvieran, hoy día veríamos grandes piedras y quizás el daño sería mucho mayor. Sería un daño mucho mayor. Sin las geomayas, el 2015, en un solo huaico ha habido tres muertos. El 2012, solamente dos huaicos, hubo cinco muertos. Este año, con las geomayas, hemos tenido aproximadamente 40 huaicos y no tenemos ni una sola víctima, ni un solo herido, porque solamente ha sido barro lo que ha bajado. No ha afectado las viviendas que se han limpiado rápidamente. La vía de la carretera central ha sido abierta en cuestión de minutos. Patricio, hay advertencia, hay dinero para ejecutar obras de prevención, lo tienen los alcaldes. ¿Qué es lo que falta? Falta visión de los alcaldes, es dejadez, mediocridad, no les importa. Las obras de prevención no dan votos porque no dan beneficios inmediatos. ¿Qué es lo que está pasando con nuestras autoridades? Todos los anteriores que has dicho. No tenemos una cultura de prevención y una cultura de inversión en la prevención del riesgo de desastres. Los estudios son bien claros. Por cada sol o por cada dólar invertido en prevención, te ahorras entre 15 a 13 soles en recuperación de una tragedia. Entonces, claros han sido los ejemplos de las obras de prevención que se realizaron el año pasado, cómo han funcionado de bien. No solamente las geomayas. El cauce del río Piura fue limpiado y ampliado. En el niño del 98, el río Piura inundó la ciudad de Piura gravemente con solamente 700 milímetros cúbicos. La semana pasada ha soportado 2.000 y no se ha salido. De la misma manera, el río La Leche. Antes el río La Leche era un canal que inundaba las casas y los terrenos de cultivo alrededor. Se hizo un canal enorme, un canal que soportó todo lo que bajó el año pasado, la semana pasada, perdón, que llegó a ser 300 veces la capacidad normal del río. Ahora, en Lima tenemos tres cuencas, que es la del río Rímac, la del río Chillón y la del río Lurín. Si estas cuencas se cargan cada cierto tiempo, ¿por qué no tenemos una gran obra que pueda contener estos ríos en la parte alta, en la parte de la cordillera? Esa es la gran pregunta y eso es a lo que tenemos que inclusive aspirar como país y como gobierno. Y los planes están en camino. El tema de la cuenca del río Rímac es que ya está superpoblada. Podemos ver parte de Chosica, parte de Chaclacayo, en la cual el cauce de la quebrada se ha reducido a una calle de tres metros. Entonces, cada vez que baja un huaico por ahí, las casas se inundan, se bloquea la carretera central y uno habla con la población y simplemente no tiene la idea de reubicarse. No hay la voluntad política local de reubicar a la gente por un tema evidentemente electoral y de votos y de confianza. Entonces, a lo que tenemos que aspirar es a grandes obras de prevención y por qué no de mitigación. Si hay algo mejor que prevenir un desastre es anular el riesgo de desastres y que no ocurra nunca más. ¿Qué queda en obra? ¿Una represa grande, por ejemplo, podría funcionar? Una represa grande, por ejemplo, en el norte del Perú sería fantástico. Tenemos tanta agua. Ahora tenemos exceso de agua en el norte. Que puede ser aprovechada. Que puede ser aprovechada, la cual casi en su totalidad se va al mar. Ya vemos entonces que en prevención estamos jalados, pero ya está la emergencia y el COEN precisamente se encarga de distribuir toda la ayuda. Pero, ¿está esto sobrepasando el límite, las capacidades del COEN? ¿Cómo está esta situación? Porque hay mucha gente que se entrevista en el camino de nuestros reporteros que están en diferentes lugares del país y dicen no me llega la ayuda aún. ¿Qué es lo que se está haciendo? Se está haciendo lo mejor que se puede con los recursos que se tiene. Anoche, en una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros en el COEN, se tuvo una reunión de más de cinco horas en la cual se dio varias disposiciones. Una de ellas, por ejemplo, es la inamovilidad de todas las Fuerzas Armadas del Perú para la atención de la emergencia más rápida. Se tiene aproximadamente 6.000 brigadistas de las Fuerzas Armadas, 6.000 hombres uniformados solamente en el norte del Perú atendiendo la emergencia, que es realmente mayor. Y que lo han hecho muy bien, hay que felicitar el trabajo. Lo han hecho muy bien. Se tiene 12 helicópteros para misiones de rescate, como las que hubo en Lambayeque hace dos días, que se rescataron 220 personas que estaban aisladas. Actualmente, la emergencia se está comenzando a focalizar más en Lambayeque y en Trujillo. Entonces, ya se tiene maquinaria personal militar de los sectores que están atendiendo la emergencia lo más pronto posible. ¿Y qué se viene? ¿Qué se prevé? Las previsiones del tsunami para los próximos días es que los patrones que hemos estado viviendo, ¿qué se quiere decir? Lluvias intensas con características tormentosas, quiere decir, de descargas eléctricas, en el norte del Perú, Lambayeque y Trujillo, la probabilidad de que sufran estos embates es realmente alta los próximos días. Y de la misma manera las cuencas del río Rimac, las cuencas Chillón, Rimac y Lurín, tienden a la crecida y activación de quebradas locales, ya que hay un sistema de nubes que va a generar posiblemente los mismos efectos que vimos ayer. Bien, muchísimas gracias, Patricio. Yo me quedo pensando en lo que están haciendo o lo que han debido hacer los alcaldes. Cuando nos digan la naturaleza es impredecible, no podemos hacer nada, la verdad es que eso es falso. Patricio Valderrama nos acaba de decir que por lo menos el alcalde de Castañeda sí estaba advertido de lo que iba a suceder con el río Huaycoloro y el río Rimac. Pero mañana, ayer en la mañana muy temprano, ¿qué estaba haciendo? Estaba inaugurando la avenida 200 Millas y se le preguntó sobre la situación porque ya habíamos visto también estragos en las zonas altas de la zona de Comas, en la avenida Tupac, pero él dijo que la situación no era tan grave y que finalmente se estaban tomando las medidas. Horas después se desborda el río. Estaba advertido. Lo que pasa es que las inauguraciones sí dan votos y como hemos visto a lo largo de todo el país, las obras de prevención no. No, porque a pesar de que tienen dinero para ejecutarlas, no lo hacen. Muchísimas gracias, Patricio, por estar aquí esta mañana. Van a seguir siendo días difíciles para todo el país, 7 y 29.